Mi bien cuando yo muera, dejarte quiero Mi corazón al tuyo, cielito lindo como un herrero Ay, 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 canta y no llores Muñequita preciosa, amor de la Virgen que amas las flores Ay, 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 ay De domingo a domingo te vengo a ver Cuando será domingo, cielito lindo para volver De domingo a domingo Yo bien quisiera que Toda por la semana No llores Está bien, escibe, la gaya, la me iba Una flecha en el aire, tiro en creído Y al tirar esa flecha, cielito lindo a mí me ha herido Ay, 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 mortal herida Que si tú no la curas, cielito lindo, pierdo la vida Ay, 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 ay Dicen que no se siente la despedida Dile al que te lo cuente si el niño se siente la despedida Pero que en la risa me alí Pa' llevarme a tu boquita En la de miel de mi querer Quiero ser un chaturí Y tocarte en mi violín Ay, 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 ay Te pago en un café Pero soy un dulcanito Y hacer que debo hacer Esperar a la camita suya Trabajaron por que te lo cuente. Oh, pues cuando yo me llamo Diy bien que será Muñequita preciosa, morena virgen que amas las flores, muñequita preciosa, cielito lindo, canta y no llores. Música